Y la empresa de transmisión eléctrica dominicana informó que se produjo la pérdida del servicio eléctrico en las provincias Barahona, Independencia y Bauruco debido a la salida de las líneas de transmisión 138 kilovatios en el kilómetro 15 de Azoa, Cruce Cabral y la línea 69KV del mismo tramo. La institución explicó en un comunicado que la avería ocurrió a las 11 de la noche del sábado. Esto indicó que el personal de redes de la zona informa que en la línea 138 kilovatio del kilómetro 15 de Azoa, Cruce Cabral, encontraron rota la línea fase A próxima a la subestación Cruce de Cabral. Fruto de esto, las provincias antes mencionadas siguen sin servicio eléctrico.